La materia prima de asfalto ya no funciona, es dinero tirado a la calle porque más se tarda en empavimentar con asfalto en que a los primeros dos o tres meses aparezcan los primeros baches. Vamos a solicitarle al presidente municipal, al síndico, al secretario del ayuntamiento y a todas y cada uno de mis compañeros regidores que citamos a comparecer al director de esta dependencia para que nos explique cuál es la medida inmediata que está realizando esta dependencia para poder atender este reclamo social que es muy justo por parte de los duranguenses. Según información que nosotros hemos recabado, hay 42 mil metros cuadrados de bache. O sea, un bache de 42 mil metros, hagan de cuenta. Entonces, la ciudad tiene alrededor de 450 mil metros cuadrados de asfalto. Estamos hablando de una cifra importante, pero aquí lo que a nosotros nos preocupa es dónde está el recurso que debió de haberse aplicado durante los primeros ocho meses del 2010. Nosotros sostenemos que ese recurso se fue a las campañas de los candidatos del PRI, porque ahora resulta que no hay resultados en la aplicación de ese recurso, pero tampoco hay recurso para aplicarse, que se hablaba de 140 millones, no 120, sino 140 millones de pesos y que no los vemos por ningún lado. Nosotros no solamente a obras públicas, sino a toda la administración, estamos solicitando una auditoría para que nos informen ahora sí que lo aplicado, lo que no está aplicado y dónde está.